La Federación Mexicana de Fútbol ya le está buscando sustituto a Juan Carlos Osorio tras la inminente salida del colombiano de la dirección técnica del trim y será en las próximas semanas cuando se anuncie al sustituto aunque también es probable que haya un entrenador interino Matías Almeida cada vez más se aleja de la selección mexicana a los federativos no les agrada ciertas actitudes del pelado y ya se rumora que Almeida podría llegar a la selección de Argentina aunque sigue siendo una de las opciones el ex timonel de Chivas no aparece como una de las prioridades Otra de las opciones es Miguel Herrera El viejo no ha alcanzado objetivos planteados en el América pero sabe cómo se maneja el vestidor dentro del equipo mexicano lo que le permite ser una de las opciones para asumir el timón del equipo nacional sin olvidar a Ricardo Ferretti quien dice que no le agrada dirigir al tri sin embargo una buena suma de dinero podría cambiar su postura son los candidatos para suceder a Juan Carlos Osorio